Acostumbrado, equivocado, no veo el cielo, está nublado. Apareciste sin que te buscara, nadie no esperaba, encontrarte ahí. Tal vez tu risa no tenía sombras, no tenía cara, fue todo lo que vi. Me prestaste un beso, me prestaste calma, me prestaste todo lo que me faltaba. Tienes la receta justa para hacerme sonreír. Y todo el tiempo, sabes lo que me asusta, sabes lo que me gusta estar con vos. Me robaste el cuerpo, me robaste el alma, me robaste todo lo que me faltaba. Na. 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 Me quitaste el sueño, me quitaste el habla, pero si estoy con vos, no necesito nada. No necesito nada, no necesito nada, no necesito nada más. No necesito nada, amor, no necesito nada, amor. No necesito nada, no necesito nada. 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 No necesito nada.